¡Saludos! Hoy vamos a ver el desempaquetado y primeras impresiones del Xiaomi Mi 9 Lite. Es un smartphone que parece ser que es muy parecido al Xiaomi Mi 9 SE, que ya analizamos en el canal. Tenéis ahí una tarjetita para que podáis verlo si queréis. Y vamos a ver qué tal funciona. Sabéis que tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y otro a Ebay por si lo queréis sacar este modelo en subasta. También en el apartado de comunidad tenéis también un post por si queréis preguntar cualquier cosa sobre este smartphone. Y os lo comentaré en un próximo vídeo. También tenéis una encuesta para decidir el próximo móvil que queráis que analice. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver el desempaquetado y qué trae este smartphone. De acuerdo, pues vamos a empezar a hacer aquí un post. Y aquí tenemos más envoltorio. Y tenemos más envoltorio. Y, señoras, señores, con todos ustedes, el Xiaomi Mi 9 Lite. A diferencia de otras cajas, este lo veo bastante, la veo bastante más grande en comparación. Vamos a ver. Vale que el smartphone es un poco grandecito. Han cambiado un poco el formato. Aquí tenemos el móvil. Vamos a dejarlo aquí de momento. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver que aquí tendremos pues lo típico. Instrucciones, pinchito y una funda que luego pasaremos a ver también. Y aquí tenemos el cargador de 5W típico en estos smartphones. También puede cargar a 3A a 9V. Como no podía ser de otra forma, pues tenemos USB tipo C. Como podemos ver aquí, tenemos el modelo de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Como vemos aquí, tenemos una triple cámara de 48 megapíxeles. Tenemos una pantalla AMOLED Full HD de 6,39 pulgadas. Tenemos una batería de 4030 mAh. Con carga rápida hasta 18W. Y el procesador Snapdragon 710. Así que vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo se abre esto. Es diferente, lo han cambiado. Vamos a quedar primero este. Y aquí tenemos la pantalla. Muy cómoda en mano, para lo grande que es. 6,39 pulgadas. Tenemos otro adhesivo por aquí. Vamos a quitarlo. Pues en la parte trasera tenemos la cámara de 48 megapíxeles. Con apertura 1.79. Fabricada por Sony con el sensor IMX586 XMORE XR. Luego tenemos una gran angular de 8 megapíxeles. Con una f.2. Y tenemos otra cámara. Modo retrato de profundidad. De 2 megapíxeles. Y una f.2.4. Aquí tenemos lo que es el logotipo de Xiaomi. Y tenemos también lo que es el flash. En la parte de arriba, no me gusta esa colocación. El jack para auriculares. Y aquí tenemos, me imagino, que el sensor infrarrojo. Y el micrófono de cancelación. El borde es de metal. Está muy bien construido. Los botones no se nota que se muevan. Tenemos aquí el altavoz. Me imagino que será solo esto. Y el USB tipo C. Aquí tenemos, pues como la gran mayoría de Xiaomi, pues lo que son el puerto para las tarjetas microSD y nanoSIM. El material, por lo que parece. Yo diría que esto es plástico, pero si alguien lo podría asegurar mejor, pues estaría bien. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué tal luce la pantalla. No había dicho que aquí tenemos la cámara selfie de 32 megapíxeles. Una cámara que es bastante generosa. Como vemos, aún viene con MIUI 10. Pero vamos a ver si tenemos la opción de actualizarlo ya a MIUI 11 y ver cuáles son sus novedades. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, pues detecta redes Wi-Fi a 5 GHz, lo cual nos ayudará a conectar los puertos que estén menos saturados y aprovechar mejor nuestra conexión Wi-Fi. Como vemos, tenemos el sensor de huellas en pantalla y voy a pasar a configurarlo. Mientras se termine de configurar, vamos a probar lo que es la funda. Es la típica funda de silicona, que no tiene mucha rebaba, prácticamente nada. No me gusta eso. Y que no, y bueno, sí que cubre en este caso las cámaras. Sí que las cubre. Y tenemos la parte de abajo, pues al descubierto, el USB y los altavoces. O el altavoz, mejor dicho. Vamos a probar. Y parece que el desbloqueo sea bastante rápido. Como podemos ver, tenemos el modo oscuro. Algo que me gusta bastante, sobre todo en las pantallas Super AMOLED o AMOLED. Y un modo parpadeo, sobre todo para las OLED, que ayudan a que el parpadeo sea menor y así no moleste tanto a la vista, sobre todo por la noche. Otra cosa que tiene es la pantalla ambiente u Always On Display, que nos proporcionará información y notificaciones. Vamos a ver qué tal funcionan las notificaciones en este smartphone. Como podemos ver aquí, tenemos el doble tap para despertar la pantalla. Podemos girar la pantalla y levantarla para reactivarla. Algo que está bastante bien. Y que veremos si en el reconocimiento facial funciona bien o no. Pues aquí tenemos el Mi 9 Lite, con este parche de seguridad. Y tenemos 6 GB de memoria RAM. Tenemos 64 GB de almacenamiento, que son de tipo UFS 2.1. Lo que hará que el smartphone pueda correr las aplicaciones un poco más rápido. Como vemos aquí, ya tenemos la opción de instalar MiUI 11. Y dice que tenemos un diseño completamente optimizado para dispositivos de toda pantalla. Pantalla siempre activa. Sonidos de la naturaleza. My Share. Documentos. Podemos imprimir. Y tenemos más funciones. Yo voy a actualizarlo ya. Tenemos actualizaciones del sistema. Y tenemos unas mejoras en la pantalla. Bloqueo, barra de estado y barra de notificaciones. A ver si las notificaciones mejoran. Tenemos la bobada de aplicaciones mejorada. Y un acelerador de juegos. Voy a actualizarlo y vamos a ver qué tal funciona esta nueva versión de MiUI 11. De acuerdo, pues simplemente es darle a descargar y él irá actualizándose. Si queréis que haga un vídeo explicando la diferencia entre MiUI 10 y MiUI 11. Pues dejáis muchos me gusta o lo dejáis en lo que es en los comentarios. Y haré un vídeo explicando las diferencias entre uno y el otro. De acuerdo, pues como he dicho antes. En la zona de comunidad tenéis un post. Por si queréis preguntar cualquier cosa sobre este smartphone. Y tenéis también una encuesta para decidir sobre el próximo smartphone que vaya a analizar después de este. También si queréis que haga una review sobre MiUI 11 en comparación con MiUI 10. Pues también dejad muchos me gustas y comentarios en la zona de comentarios para saberlo. También tenéis lo que es en la zona de descripción del vídeo. Un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Y otro a Ebay por si queréis conseguir esta unidad. De acuerdo. Bueno, pues como siempre no olvidéis el me gusta. Suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. De acuerdo. Un saludo. ¡Gracias!